Se habla de que ya cuando a veces los jugadores llegan a segunda, a Serie B, es un retroceso, ¿lo sientes así para ti? No, porque realmente cada persona sabe cuáles son sus aspiraciones, sus metas, su proyecto y como te digo, formar parte de un proyecto Y estar aquí dentro de aquello es como tener un hijo y realmente tú tienes que estar atrás de criarlo de la mejor forma Y no hay nada mejor que uno mismo estar aquí, estar en casa, compartir con cada uno de los compañeros, los chicos, la gente joven, la experiencia Y realmente disfrutando, más que se pueda llamar un retroceso En la entrevista que algún momento yo escuché y tal vez fue algo motivación para ti que te sientes que ningún negro en el arco había transformado en Barcelona, ¿cierto? Sí, 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 siempre se hablaba de eso, ¿no? Siempre se hablaba de eso O sea, que sí que sientes Igual, igual a veces hay bastante envidia, a veces hay bastante envidia en el fútbol Pero yo creo que lo más lindo de todo esto es en lo que tú te enfoques, ¿no? En lo que tú te enfoques, en lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras cumplir, las metas, los sueños que tú quieras Podrán haber personas que no es de tu agrado, ¿no? Puede haber personas que no es de tu agrado, pero lo más importante es lo que tú hagas en el camino Lo que tú hagas en el camino Y como te digo, la hinchada de Barcelona, muy agradecida, muy agradecida Porque ese cariño lo han demostrado en todos lados, ¿no? Donde voy, a la ciudad donde voy, bueno, siempre han demostrado ese cariño Y eso, y ese es el legado que realmente uno quería dejar, ¿no? El respeto de toda esa gente Y ese partido fue que Copete era, ¿no? El que venía, el delantero venía frente a ti Sí, sí, sí Tú dudaste Claro, sí, y ahí chocamos y bueno, ahí ya sabía que era roja y por eso que ¿Y ahí cómo fue? ¿Te quedaste ahí tindido y en qué rato abriste la hoja? No, pues ya le pregunté al médico, le pregunté al médico y ya Que se me iba a sacar amarilla roja Cuando el médico me dice amarilla, por eso que me levanté Si no, no, me levantaba ¿Y después del camerino qué decía? No, nada, nada En el camerino casi no, uno nunca Uno ya siempre llega a descansar, ¿no? A descansar, pero Realmente casi no se comenta mucho en el camerino después de los partidos Después tú tal vez te reías, tal vez, de la negra Sí, había gente que lo quería, lo quería hacer, no sé, con mala intención Porque hasta memes Sí, de hecho, pero me gustó eso, no, me gustó eso porque realmente hasta me generó una fuente de trabajo Cuando era tema de selección, me acuerdo que peleaban en la titularidad, ¿no? Tú y... Estaba Alexander Con Alexander, con Alexander, claro, ¿no? Sí, sí, con Alexander, un gran amigo, sí, por ahí, ¿cómo te digo? Bueno, disfruté, disfruté todo ese tiempo en la selección Eh... En los Juegos Panamericanos, campeones Disfruté Sí, disfruté Por eso te digo que Gracias a Dios he sido una persona bendecida Y en ese tiempo ustedes Venían haciendo las cosas muy bien Barcelona, finalistas, campeones Y se hablaba de que tú tenías que estar en titularidad Gente de Barcelona Y se hablaba de que Quinteros por ahí había armado su grupo No, no, realmente los que estamos dentro del fútbol sabemos la verdad Y como te digo, camino por la calle mirándole la cara a cualquier persona Ya sea entrenador, ya sea dirigente, compañero Te digo que lo más importante es mirarle a la cara a las personas Y saber que lo que hiciste, lo hiciste bien, ¿no? Y por ahí si no hubo la oportunidad de haber estado, cada cual tiene su corazón No, obviamente eso es cuestión, pero tú crees que tal vez en la selección Quinteros Sí se arropó nada más con su gente, tal vez en ese momento No, no, no Más que eso es tu gente de confianza O sea, si tú tuviste a diario a una persona Y después viene y conoce a otra persona Pero por cinco días, por ocho días, por diez días que estás en la selección O sea, siempre va, la balanza va a ir más para la persona con la que tú vienes compartiendo a diario Un saludo Gracias por ver el video.